Durante esta pandemia, presidentes de Lovac han tomado pasos para protegerse. Les consejo que continúen los consejos del estado de Texas y la ciudad de Lovac. Si usted tiene síntomas o ha sido expuesto a alguien que tenía coronavirus, es importante que usted tome un examen. Puede pasar al Bridges Park Gymnasium al 3200 Auburn. No tiene que tener cita y puede entrar o se puede quedar en su carro para que le tomen el examen. Estará abierto lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y es absolutamente gratis. Mientras tanto, mantenga su distancia social y use su máscara facial. Gracias.